Las sesiones de consejo, las sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana, el recibimiento a los vecinos o cualquier otra actividad, como por ejemplo hoy día la reunión anticorrupción, para la cual les pedía que todos se pongan su chapita en señal de conformidad con esta situación, comienzan siempre en punto, por favor. Ese es un tema que nos va a distinguir a nosotros como consejo distrital. Bien, habiendo dicho esto, pasamos ya a la aprobación de las actas pertinentes. La primera aprobación tiene que ver con el acta de la sesión ordinaria del Consejo de Fecha 7 de febrero del año 2011. Al debate, si no hay debate, la sometemos a aprobación. Aquellos que estén de acuerdo con aprobar el acta de la fecha mencionada, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de los presentes. La segunda aprobación tiene que ver con el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Fecha 16 de febrero del año 2011. Los que estén de acuerdo, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Los que estén en contra, aprobado con una abstención, ¿correcto? La abstención del ingeniero Alarco. No estuvo presente en aquella oportunidad y por ello guarda coherencia y se abstiene. Muy bien. Aprobadas que han sido estas dos actas, damos paso a nuestra estación de despacho. Sí, señor alcalde. En la estación de despacho hemos recibido algunos documentos relacionados a felicitaciones a la nueva gestión. Voy a proceder a leerlos. Miraflores, 9 de febrero del 2011. Doctor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipal de Miraflores. De mi más alta consideración, la presente es para agradecerle la amabilidad y la caballerosidad con que fui atendida por usted el día de hoy en sus oficinas, deseándole muchos éxitos en su labor profesional. Quedo de usted cordialmente, Rosa Zavala. Lima, 22 de febrero del 2011. Señor alcalde de la Municipal de Miraflores, Jorge Muñoz, presente de mi consideración. Por intermedio en la presente, me es grato saludarlo y agradecerle infinitamente a usted y al personal administrativo operativo de limpieza y áreas verdes por haber dado pronta solución al problema que he tenido desde hace tanto tiempo y que hasta este momento, gracias a su gestión, se ha podido resolver con buen ánimo. Esperamos que el distrito siga siendo uno de los mejores de Lima y se resuelvan las situaciones de riego que se presentan en las diferentes urbanizaciones de Miraflores, tanto como la seguridad ciudadana, que es tan importante para los vecinos del distrito. Felicitándole por su gestión, así como a su personal que usted dirige. Atentamente, Celinda, viuda de Ojeda. Señor alcalde de la Municipal de Miraflores, me permito felicitar al municipio por el excelente servicio denominado Servicios en Línea que presta a los ciudadanos que, como yo, vivimos en el extranjero. Este tipo de innovaciones se necesita para poner no solo a Miraflores, sino al Perú en el sitio que le corresponde en el siglo XXI. Le ruego transmitir mi felicitación a sus inmediatos colaboradores. Les saluda muy atentamente, Edgardo Figueroa Dyer. Señora Caletamien, la Secretaría General ha recibido el oficio número 049-2011-OSI, en cual nos hace referencia acerca de unas directivas sobre el ejercicio de control preventivo por la Contraloría General, el cual voy a proceder a leer. Es grato dirigirme a usted en el marco del control preventivo, sin carácter vinculante que realiza este órgano de control institucional, en su modalidad de orientación de oficio, a fin de mencionarle que la normativa de la referencia, en su artículo 20, numeral 15, establece que son atribuciones del alcalde informar al Consejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los ingresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. Es de precisar que este órgano de control viene empleando como una de las fuentes de consulta para las orientaciones de oficio del despacho de alcaldía, el calendario municipal que se muestra en la página web www.municipolandia.com, instrumento de consulta que la gestión edil a su cargo puede tener a bien consultar con la finalidad de velar por el adecuado cumplimiento de las disposiciones que le sean aplicables a la municipalidad, sin perjuicio del control preventivo que pudiera ejercer esta oficina del control institucional. En tal sentido, en el marco del control preventivo, en su modalidad de orientación de oficio, se hace de conocimiento lo antes expuesto, a fin que su despacho disponga a quien corresponda se dé cumplimiento de la normativa antes indicada, debiendo informar a este órgano de control del resultado de las acciones que se efectúan para dicho fin. Atentamente, el ingeniero Paul Valenzuela, jefe del órgano del control institucional. También hemos recibido una carta del regidor Remy Valareso Núñez, cursada con fecha 8 de febrero del 2011, que procedo también a dar lectura. Estimado señor alcalde, la siguiente carta es para explicarle el motivo de mi ausencia en la sesión de consejo realizada el día 7 de febrero del presente año, la cual debí asistir, dado que soy regidor de la municipalidad de Miraflores, que usted en la actualidad preside, pero que por razones externas a mi persona y de fuerza mayor no pude asistir. A continuación le explico lo acontecido. El día viernes 4 de febrero, viajé con mi señora esposa a la ciudad de Arequipa a visitar a unos familiares, teniendo previsto regresar el día domingo 6 de febrero en el vuelo de la noche. Ese día, por motivos que escapaban de mi responsabilidad y de fuerza mayor, los vuelos fueron cancelados. Por mal tiempo, producto de una densa neblina y lluvia que no permitía el aterrizaje de los aviones en el aeropuerto de dicha ciudad. Motivo por el cual, procedí a comunicarme con usted por vía telefónica esa misma noche, explicando lo sucedido e informándole que mi vuelo saldría el día lunes a las 10 de la mañana, con lo cual no podría asistir a la sesión de consejo antes mencionada. Debido a la persistencia de la lluvia y la niebla en la ciudad de Arequipa, el vuelo fue nuevamente cancelado, pudiendo recién retornar a la ciudad de Lima el día de hoy a las 12 pm. Para dejar constancia de esto, estoy adjuntando los boarding pass de los tres vuelos en los que estuve programado. Dado que solamente era un viaje en Bordodías y que suponía que estaba de regreso a Lima el mismo domingo 6 de febrero por la noche, no solicité la licencia correspondiente. Escribo esta carta a su persona con la afinidad de dejar constancia que mi ausencia a dicha sesión de consejo del día lunes 6 de febrero fue por motivos de fuerza mayor que escapan de mi responsabilidad. Me despido de usted y quedando a su intera disposición, un cordial saludo atentamente, Remy Valarreso Núñez. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Solamente un par de comentarios con relación a estos temas, porque creo que sí son de mucho interés y de mucha importancia. El primero, con relación a la directiva de la Contraloría, siempre vamos a tener abiertas las posibilidades de rendiciones y de información. Y reitero lo que el consejo ya conoce y ya sabe, cualquier información está a disposición de ustedes. Me gustaría que cualquiera de ustedes, si tuviese alguna inquietud, lo pueda hacer a través mío, no hay ningún problema. Y en relación a la carta acuciosa y muy bien detallada de parte del regidor Remy Valarreso, yo agradezco su preocupación. El día que tuvimos la sesión yo informé de manera verbal que usted no había podido estar por la problemática del mal tiempo en el aeropuerto de Arequipa, pero quiero resaltar el hecho de que usted haya enviado una carta tan precisa, porque eso denota la preocupación que hay y el respeto que hay por el consejo. Si el día de mañana sucediese una cosa, sí, creo que este es un buen ejemplo para siempre poder documentar y dejar constancia de los hechos que han impedido la presencia. Bien, eso solamente como comentarios. Pasamos a la siguiente estación, señorita secretaria. Orden del día. Perdón, informes. Bien, las damas primero, regidora Carmen Chauca Valdés. Buenas tardes, señor alcalde. Para informar sobre las actividades del mes de febrero de la Gerencia de Bienestar Social y Salud. La campaña de salud ginecológica, que es para la detención temprana del cáncer y para la parte del cuello uterino y de las mamas. Esto se hizo con apoyo de la Liga Peruana contra el Cáncer. Luego, la campaña de salud dermatológica, también se realizó en la playa con ayuda de la Liga Peruana contra el Cáncer. La campaña de vacunación y desparasitación de mascotas, que es con el objetivo de promocionar la tenencia responsable de mascotas, prevenir la aparición de zoanosis y empadronar a los canes del distrito según ordenanza municipal. La campaña de salud para los niños, el objetivo, brindar un chejeo general a los niños próximos en iniciar un nuevo año escolar, previniendo enfermedades e incentivando conductas saludables. Se ha realizado esto el día domingo y el objetivo ha sido los niños del programa del vaso de leche. Después el programa de verano saludable, también con vigilancia y monitoreo sanitario de las playas y piscinas del distrito. Esto se realizó todos los miércoles en las diferentes playas de la Costa Verde. La campaña de la cevichería saludable, el objetivo, la vigilancia y monitoreo higiénico-sanitario de las 50 cevicherías del distrito. Es todo, señor alcalde. Bien, había levantado la mano también, me parece, el regidor Molina. En ese orden vamos a ir al regidor Molina, al regidor Valareso y habiendo levantado al final la regidora Olavide, salvo que ustedes, caballeros, quieran cederle a la regidora. Gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias, colegas. Simplemente para informar que tuvimos la visita de cuatro regidores del Distrito de la Libertad de Ecuador. Ellos estuvieron de martes hasta ayer domingo en Lima. Y en Miraflores estuvieron el día martes y se les hizo, tuvimos una reunión con ellos y se les hizo un paseo por todas las áreas de la municipalidad. Quiero agradecer a mis colegas, que en realidad, Rocío Andrade y Carmen Chauca y Pilar Bonilla, que fueron las que los dirigieron con el bus de la municipalidad a hacer todo este paseo. Y creo que han quedado gratamente impresionados de todas las actividades que se realizan en Miraflores. Luego se les coordinó para que también pudieran visitar otros distritos. Entonces, aprovecho para agradecerle a mis compañeras la atención que le dispensaron a ellos. Ellos nos han invitado también a hacer un paseo también al Distrito de la Libertad en Ecuador. Con lo cual, bueno, se coordinarán en su momento, en el momento debido. Gracias. Sí, gracias, señor alcalde. El día de hoy se va a ver un proyecto de acuerdo, de consejo, que se felicita y se reconoce la intervención positiva que hizo el fiscalizador Manuel Sigueño, Frientes y Fuentes, Abad, en el cual, le adelanto, mi voto va a ser a favor. Pero en la mañana ha habido una noticia de Canal 2 que menciona a dos fiscalizadores de la municipalidad de Miraflores, en la cual aparentemente ha habido un abuso de autoridad contra un heladero. Sería interesante, señor alcalde, que se investigue y si hay responsabilidad, así como se premia, también se sancione. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias. Señor Valareso. Sí, señor alcalde, gracias por darme la palabra. Primero quería dejar ya los boarding pass, los originales. Se los voy a dar a la doctora Roxana Calderón. Quería dar, había sacado las copias, pero quería dar los originales para que haya totalmente transparencia en el sentido. Y en segundo lugar, se me acercaron un grupo de vecinos de la calle Italia, de la cuadra 1 y de la cuadra 5 de Grau, un poco mortificados por el tema de que las vías en esa zona no están en buen estado. Diciéndome que por medio mío le comunico a usted a ver si se podía hacer algo para mejorar las pistas en dicha zona. Gracias, señor alcalde. Bien, solamente para hacer una brevísima precisión, hemos tomado nota de esto, pero los pedidos, según el reglamento, tienen que hacerse por escrito. Por el ánimo de darle la flexibilidad al caso, bienvenido el pedido, pero me gustaría que busquemos un respeto al reglamento para tal efecto. Regidora Bonilla. Señor alcalde, he levantado última la mano para que no me cedan la palabra, porque no es de mi gusto que los caballeros me cedan la palabra por ser dama, creo que los dos tenemos los mismos derechos. Señor alcalde, para felicitar al señor gerente municipal, al señor fiscal, al señor Yerena, porque de acuerdo a unos vecinos que vinieron a quejarse sobre unas tapas que sonaban toda la noche cuando pasaban los carros y esos huecos fatalmente no los habían visto en mucho tiempo, le comuniqué al funcionario e inmediatamente al día siguiente ya había logrado comunicarse con la telefónica, pues esa etapa muy grande y peligrosa era de la telefónica y arreglar la situación. Espero que todos los funcionarios actúen de la misma manera y agradezco que haya actuado así para la tranquilidad de los vecinos. Muchas gracias, regidora. Aprovecho la oportunidad para mencionarles lo siguiente. Estamos nosotros aplicando el principio de autoridad en la ciudad, estamos trabajando muy firmemente y eso ha traído muy buenos resultados porque hay algunos lugares o actividades que no necesariamente son lugares autorizados o actividades autorizadas. En ese sentido la labor de fiscalización es muy importante y entre otras cosas quiero compartir con ustedes algunas de las 23 clausuras que han habido en los últimos días, quiero compartir con ustedes dos elementos que son para nosotros muy, pero muy importantes. Hemos fiscalizado la construcción del Hotel Hilton y hemos encontrado que el Hotel Hilton tiene dos pisos más de los pisos autorizados. Ahí hay un tema muy serio y de mucha responsabilidad que se va a proceder con arreglo a ley, pero quiero también que lo sepan porque esto es muy importante entre las cosas que se están fiscalizando. También así como esto hemos tomado acciones contra restaurantes en concreto, contra un restaurante del Club Terrazas, que generaba una emanación de olores y ruidos absolutamente indebidos. Y por dicho de los propios funcionarios del Club, esto venía dándose hace mucho tiempo atrás. Se procedió a la clausura, se han comprometido en poner las chimeneas del caso y están trabajando para que esto no genere ningún impacto negativo con los vecinos. Esperemos que esto esté resuelto en los próximos días. Aprovecho el comentario del regidor Luis Molina para mencionarles que efectivamente ha habido una noticia de esa naturaleza, pero el día de hoy, muy rápido también, nuestro gerente municipal ha hablado, ha iniciado las investigaciones del caso y ha hablado con el propio heladero. A mí me gustaría pedirle al señor Sergio Mesa que nos informe a qué conclusiones o qué es lo que se ha podido arribar en ello, sin perjuicio de que yo les pueda decir que de la investigación preliminar que hemos tenido, este heladero estaba circulando por el distrito sin tener una autorización debida. En otras palabras, tenía un carnet falsificado. Y un carnet falsificado es tener una situación que linda con un delito, porque eso es un ilícito cuando uno no dice la verdad. Si esto es así, hay que comprobarlo, obviamente es parte de la investigación, ese señor habría cometido un ilícito, un delito contra la fe. Contra la fe pública. Y esa situación habría que castigarla por la cuerda propia que le corresponde. Y por otro lado, hubo un incidente un tanto confuso cuando se estuvo aplicando la autoridad que mencionaba en la zona. Eso sí es materia de una evaluación. Yo le he pedido al gerente municipal que lo vea, lo evalúe. Y hoy sé que se ha reunido con el heladero. Me gustaría poder escuchar, señor gerente, cuáles son las novedades al respecto. Sí. Buenos días, señor alcalde, señores del consejo. El día sábado tomé conocimiento por una llamada telefónica del subgerente de fiscalización, el señor Yerena. Hicimos las coordinaciones del caso en ese momento para poder atender al señor Toledo, que es el nombre del heladero al cual se le había intervenido en ese momento. El día de hoy, muy temprano, he pedido un informe por escrito al señor Yerena. Asimismo, nos hemos reunido alrededor del mediodía con el señor Gabriel Toledo, que es el heladero. Él ha contado su versión de los hechos. He leído ya los informes de los señores miembros de fiscalización haciendo el descargo de la denuncia del señor Toledo al respecto. Y el día de hoy vamos a tomar una decisión para que supuestos denuncias como estas sobre hechos no se repitan. Cabe anotar, señores del consejo, señor alcalde, que las indicaciones dadas al personal de seguridad ciudadana y de fiscalización son que haya orden y seguridad, pero siempre observando plenamente los derechos fundamentales de todas las personas intervenidas. Y no cabe duda, señor alcalde, señores del consejo, que voy a ser un fiel cumplidor de que eso se respete por cada uno de los miembros de la Municipalidad de Miraflores. Yo, apenas tomemos una decisión al respecto, después que verifiquemos por completo la información que tengamos, el día de hoy haré llegar a la Secretaría General un informe para que el consejo tome conocimiento del mismo en su próxima sesión. Bien, muy agradecido. Entonces vamos ya a entrar... Ah, perdón, el regidor Carlos Salarco, que ha regresado de viaje, también quiere hacer un informe. Sí, brevemente, señor alcalde, transmitirle un saludo de parte de los alcaldes y miembros de este congreso al cual he asistido, el organizado por la organización Global Cities Dialogue. Particularmente, la alcaldesa de la ciudad de Colonia transmite muchos saludos a la ciudad de Miraflores, a la cual tiene muy presente, y así como los otros miembros de ciudades europeas, así como dos ciudades que han participado del continente africano. Bueno, voy a hacer llegar un informe con los detalles de esta reunión que adelanto, hay beneficios interesantes para la ciudad de Miraflores en cuanto a los conceptos de lo que es una ciudad digital. Se han manejado las agendas de cada una de estas ciudades, se han visto temas comunes, y se han visto que hay una serie de programas que tienen la posibilidad de ser auspiciados por empresas como Microsoft, Cisco, que están interesados en lanzar al mercado productos o sistemas y necesitan ciudades que hagan de piloto para ver si estos sistemas funcionan, tanto para aplicaciones en temas de educación, como para temas de seguridad, entiéndase, security, y para control de tránsito. Es decir, hay muchas aplicaciones en las cuales la informática está contribuyendo y se van a sacar a través del programa anual un catálogo de productos para que no se diversifique demasiado estos programas y en su momento vamos a comunicar en qué va a consistir el programa para el año 2011. Muchas gracias, señor. Muy agradecido, señor Teniente Alcalde. Gracias por su participación, que estoy seguro haya dejado muy en alto el sitial de Miraflores. Bien, ahora sí vamos a entrar a la orden del día, no sin antes resaltar que estamos cumpliendo con una de nuestras promesas de campaña, que íbamos a tener reuniones de consejo descentralizadas. Y esta reunión de consejo descentralizada es la segunda. Recordemos que nuestra primera reunión fue en la explanada del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. ¿Cuál es la finalidad de estar hoy en la casa donde vivió Ricardo Palma y que también es un museo histórico aquí en Miraflores? Es no solamente trabajar y tomar decisiones importantes para la ciudad de Miraflores, sino también familiarizarnos todos los que hemos podido venir hoy con este recinto tan especial. Esa es un poco la idea. Bien, dicho esto, pasamos al primer tema, que por un tema de respeto a quien estamos premiando, voy a pedir alterar un poquito la agenda y en consecuencia, si me permiten los señores miembros del consejo, quisiera que el punto 5.2 pase a ser el primero. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, si van a levantar la mano expresándolo, por favor. Muchas gracias. Entonces, pasamos a alterar un poquito la agenda y pasamos a ese punto, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo de consejo que felicita y reconoce al señor Manuel Siguifredos y Fuentes Zabá por su honorable labor de fiscalización en la intervención efectuada el día 3 de febrero del año en curso, otorgándole el diploma correspondiente en reconocimiento a su honesto proceder. Bien, entonces, teniendo este punto en debate, pregunto si alguien quiere hacer un comentario o si lo pasamos a aprobar de frente. No hay debate. Si no hay debate, con el reconocimiento pleno de todo el consejo, procedemos a votarlo. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Muchísimas gracias. Aprobado por unanimidad, voy a pedir que nos pongamos de pie y le demos un aplauso al fiscalizador. En ese orden de ideas, le pido al señor Manuel Siguifredo Siguente Zabá que se sirva a acercar al estrado para darle un diploma. Esto es el señal y el reconocimiento de la ciudad de Miraflores porque personas valerosas como usted deberían haber muchas. Gracias por enseñarnos con su actitud, con su valor. Muy agradecido en nombre de todo el consejo. Gracias. Bien. Con el ánimo de ir liberando a las personas que puedan estar acá, que tengan que hacer otras actividades, permítanme pasar a otro punto como segundo punto de la agenda, el punto 5.4, que es el proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento de organización y funciones y responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad de Miraflores como siguiente punto. Lo sometemos a debate. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Siguiendo sus consejos como regidor de la anterior gestión, usted sugería que tanto los proyectos de acuerdo y los proyectos de ordenanza pasaran a la comisión legal. Si esto hubiera sucedido, hubiera sido mejor filtrado, mejor estudiado, porque hay varios temas para discutir. Entonces, yo sugiero que el señor alcalde que ordine usted a la Secretaría para que todos los proyectos se vean principalmente en la comisión legal. Si nosotros analizamos el proyecto de ordenanza en un inciso que es el que traería confusiones, el artículo 10, inciso S, que me parece que es el punto más importante de este reglamento, que señala durante el proceso judicial arbitrar y ante los centros de conciliación, el Procurador Público Municipal puede asistirse, allanarse, conciliar o transigir para lo cuyo efecto es necesario la expedición de la reacción autoritaria, autoritativa del alcalde. Pero yo informe el Procurador Público precisando los motivos de la solicitud conforme a lo previsto en el artículo 23, numeral 2 del decreto legislativo 1068. En este, si nosotros nos remontamos al artículo 23, en primer lugar, no se señala allanarse, ¿no? Entonces, esa es una palabra que estaría además de acuerdo a este artículo 23. en segundo lugar, daría a entender que este artículo, este inciso, este inciso del artículo 10, es muy amplio, o sea, en todo sentido, este, se podría transar, allanarse, conciliar. Cuando, en este inciso, tendría que ponerse el artículo 38 del decreto supremo 067, en la cual, dice, dice lo siguiente, o sea, como una forma de aportar, los procuradores públicos pueden conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales en los siguientes supuestos y prego cumplimiento del orquícito señalado del presidente del artículo. O sea, este inciso tiene limitaciones y las limitaciones están previstas en el artículo 38. Y no solamente eso, sino que el consejo, que es la máxima autoridad, también tiene potestad en lo que se refiere a los procesos de terceros y que están señalados en la ley orgánica de municipalidades. Entonces, yo creo que se merecería, señor alcalde, una revisión para incluir lo que yo estoy mencionando y dejar más claro y más preciso y no a interpretaciones futuras que podrían decidir, o sea, unas implicancias penales, qué sé yo. Entonces, yo pienso que si estamos acá es mejor precisar este inciso. el artículo 9 dice de la ley orgánica de municipalidades que también hay que incorporar la Cádiz a autorizar a la Procuraduría Público Municipal para que defese los intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad inicie impulsos de procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto a los cuales en el orden de control interno hay en control de responsabilidad sino penal. Pero lo importante está acá, así como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local de sus representantes. ¿Qué pasa, señor alcalde? Que el procurador con la resolución autorizada por usted tendría ciertas limitaciones por ejemplo cuando el Estado actúa como demandante y se discute el cumplimiento de una obligación de suma de dinero que no sea pago indebido se autoriza a los procuradores públicos transigir en 70% pero como máximo en 30 unidades impositivas si pasa eso ya entra el consejo entonces yo recomendaría si esto puede pasar nuevamente a la Comisión de Asuntos Jurídicos o un cuarto intermedio para solucionar este tema ¿no? Ese es todo señor alcalde. Regidor Abonilla. Señor alcalde entiendo que el procurador se rige por las normas del Consejo de Defensa Judicial del Estado y que el ROF tiene que ser compatible con ello creo que si es así no habría ningún problema de votar a favor de esa norma. Bien, gracias por su intervención ese es el planteamiento que se ha hecho justamente con la norma en consecuencia yo no veo el problema para proceder a la votación pero le voy a pedir al doctor Grimaldo Vera Frank que es el autor de esta ponencia que sustente el tema por favor. Señor señor alcalde señores regidores efectivamente como manifestó la regidora Bonilla la idea es equilibrar el ROF con lo dispuesto con el órgano dependiente de procuraduría o mejor dicho procuraduría depende de un órgano de mayor nivel se ha considerado entre los antecedentes el decreto legislativo 10 6 8 que aprueba el sistema judicial de defensa jurídica del estado y esa es la idea nuestro ROF estaba desfasado y asimismo el decreto supremo 017 2008 que apruebe el reglamento del decreto legislativo 10 6 8 permítame leer este pedazo nada más a su vez hay que tener presente que el artículo primero del decreto legislativo 10 6 8 dispone que el sistema de defensa jurídica del estado tiene la finalidad de fortalecer unificar y modernizar la defensa jurídica del estado en el ámbito local regional nacional supranacional e internacional en sede judicial militar arbitral tribunal constitucional órganos administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones a la que está a cargo de los procuradores públicos se tiene que tener presente que se ha ampliado las competencias de representación no solo limitándolo a nivel judicial sino que se contempla la representación a nivel administrativo y adicionalmente a la sede arbitral y conciliatoria eso es todo señor alcalde bien señor Molina en segunda intervención gracias señor alcalde yo estoy de acuerdo que sea por el error pero el inciso este sí va a entender que esto es general cuando hay limitaciones y las limitaciones como le he mencionado yo es el reglamento del artículo 38 es incluir acá el artículo 38 de las limitaciones que tiene y aparte de ver también el artículo 9 del inciso 23 que es el consejo que en el caso que las limitaciones se superen entre el consejo a dar autorización al procurador para transigir y ¿no? y también acá habría que como ya lo he dicho anteriormente habría que eliminar la palabra yarnarse ese es todo mi planteamiento si no es así mi voto es en contra con la tigencia del artículo 11 de la ley orgánica municipal de la señora Calde gracias regidora Pilar Bonilla en segunda intervención no sé pero quizás puedan informarme tengo entendido que si hubiera algún en el ROF algo que no esté de acuerdo con el consejo de defensa judicial del estado o sea con sus normas no sería válido y sería como poner letra muerta dentro de esta norma quisiera saber si eso es así para poder votar a favor bien solo una precisión lo que se está haciendo es como bien gracias como bien usted mencionó regidora se está tomando las disposiciones de la ley sustantiva trayéndolas a la municipalidad para que el ROF tenga una suerte de espejo eso es lo que se está haciendo es el trabajo que ha presentado el doctor Grimaldo Vera Frank y eso es lo que estaríamos votando solamente para salvar la duda que existe la palabra allanarse se utiliza o no se utiliza en la disposición sustantiva señor Grimaldo Vera si se utiliza si se utiliza entonces la estamos volcando en nuestro proyecto entonces procedemos a votar los que estén de acuerdo sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad los que estén en contra votación por mayoría con un voto en contra del señor Molina muchas gracias siguiente punto ahora si entramos al punto primero de la agenda nos reordenamos las personas que han sustentado pueden quedar liberadas para que sigan con sus actividades cotidianas en la municipalidad muy agradecido siguiente punto proyecto de acuerdo al consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino ilustre categoría de ciencias y humanidades al reverendo padre Armando Nieto Vélez vicario parroquial de la parroquia nuestra señora de Fátima alguien va a sustentar este proyecto bueno en realidad el padre Armando Nieto Vélez todos los conocemos es una persona con una trayectoria especial en Miraflores primero que no es una gran persona en segundo lugar un gran sacerdote en tercer lugar un excelente historiador profesor de la universidad católica y de otros medios de enseñanza aquí en Lima un hombre con una humildad a prueba de balas y la verdad que va a ser un lujo tenerlo como medalla cívica para la ciudad gracias por la propuesta y vamos a proceder a la votación del caso los que estén a favor sirvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto muchas gracias proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda convenio de cooperación interinstitucional para el programa leer es estar adelante a ser suscrito entre la municipalidad de Miraflores y la fundación BBVA Banco Continental al debate perdón señor regidor silva lano señor alcalde por su intermedio y con la venia de la señora Franca Camino Rey Camino perdón nos han alcanzado un informe de la gerencia de educación la licenciada Elsa Sarabia lo que es muy amplio y el cual estoy 100% de acuerdo en la suscripción o renovación de este convenio lo que me permito resaltar es que de acuerdo al informe de la señora gerenta de educación Elsa Sarabia han sido mil trescientos treinta y seis estudiantes los que se han visto favorecidos con este programa así como cincuenta y siete docentes y contando con el informe a favor de nuestro asesor legal pues considero que es un proyecto esperito para su aprobación gracias señor señor alcalde muy agradecido regidora Pilar Bonilla quisiera que me explicara a qué cómo es que llega a la conclusión de que se tiene que pagar 42 soles por cada libro cómo es que se compra cuál es la forma en que se compra porque el consejo creo es así es el que hace dicho gasto no sé si hay un ha habido una convocatoria a diferentes proveedores o cómo es que han llegado a ese costo bien yo le voy a pedir a la señora Elsa Sarabia que está presente que nos explique un poco el tenor de la pregunta pero para por favor hay que apretar el botoncito sí gracias para tranquilidad de los miembros del consejo esta es una situación que no es novedosa para la municipalidad es algo que se estaría renovando es parte de un convenio muy exitoso con las partes que ya se han mencionado no tengo que explicarlas ustedes han leído muy bien quiénes son las partes del caso pero que ha traído muchos beneficios en lo educativo tanto por la parte de los alumnos como de los profesores ese es un valor que se en algún momento hubo una tabla de valorizaciones valga la redundancia y se llegó a la conclusión de que cada libro costaba tanto pero son libros que quedan para los educandos que quedan para la comunidad y ese es el aporte que hace la municipalidad para que ese contenido que es mucho más valioso que 42 soles por libro pueda ser entregado a los alumnos eso es algo que en la gestión anterior tuvimos la ocasión de aprobar la regidora Olavide el regidor Molina el regidor Silvanano y quien habla y ahora lo que estamos haciendo es justamente aprobando una venda para darle vida a este convenio que estaría digamos desamparado si no se le aprobase hoy no sé si hay algo más que la señora Elsa Sarabia quiera añadir a esta explicación ¿no? es clarísimo no sé si queda claro señor regidor sí señora acá estoy totalmente de acuerdo como no voy a estar de acuerdo con que se mejore la educación solamente quería saber ello porque decía de dónde salió 42 soles podría ser 80 100 o 20 quería saber de dónde salió ese presupuesto gracias hola gracias a usted más bien totalmente valida su preocupación procedemos entonces a la votación los que estén a favor sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias no hay otro tema señorita secretaria general no habiendo entonces otros temas que tratarse proceda a levantar la sesión no sin antes pedirle su aprobación para que se nos exonere de la aprobación del acta para que estos actos aprobados esta mañana o esta tarde ya tengan validez absoluta los que estén a favor sirvanse de levantar la mano muchas gracias por la dispensa de aprobación del acta entonces se levanta la sesión la sesión de la sesión de la sesión de la sesión la sesión